hola vamos a continuar con xcom enemy within madre mía está aquí el consejo está aquí decidiendo que cuál cuál es el país que vamos a enfadar ahora para ver si nos abandona porque ahora no tengo ningún satélite me parece que tengo uno esperando para crearse 11 días no está mal tampoco y un laboratorio creo un laboratorio no lo puedo creer pero lo que quiero decir es que me abandona tengo ya 33 barras de cuántas son 788 incluso posibles y no están los ánimos muy bien está la gente que está buscando excusas para irse sobre todo francia sobre todo francia dicen que tratamos muy mal al gabacho que tenemos aquí contratado que nos enviaron de la embajada y que no y que todas las semanas les mando un informe de la mala situación que tienen aquí las situaciones en las que están en durmiendo la gente en los cuarteles y todo eso y que dice que no puede ser y que y que lo van a van a van a mandar una inspección o algo y nos van a cerrar y entonces están están ahí con los ánimos un poco bajos y por eso tenemos que maltratar a cloud y enviarle por ahí de misión lo cual me recuerda hace mucho que no envió a cloud de misión no o espérate o lo envié ya y está a medio de ir no había no recuerdo yo algo de alguna misión de exalt fuimos hace poco alguna misión de exalt no fuimos exalt me podéis enviar una perdida o algo para recordar si he ido últimamente a por vosotros o no por cierto tenemos que ver si vamos a pachas en algún en algún trato secreto y por cierto voy a comprobarlo hay una forma tengo armas de exalt sin vender lo cual es la última misión fue a la de hiper onda casi seguro puede ser no dice ninguna después verdad bueno que más da no si lo que pasa no si eso ya fue hace tiempo madre mía voy a vender toda la mierda de exalt que no vaya a usar hombre voy a dejarme un lanza un francotirador y un fusil de asalto porque son bonicos pero ya está ligeramente más dinero madre mía y lo que sí que voy a hacer es voy a tener a los de exalt más o menos ahora sólo cuesta 50 pensamientos felices pensamientos felices a ver voy a hacer un análisis lo que quiero decir que sólo cuesta 50 por algún motivo el último costaba 100 y hay dos células del sol anda mira aunque son en países en los que sol no puede estar pero quiero empezar a decir estáis aquí ya y empezar a acusar a la gente con los ojos cerrados a que me abandonen y la barra está empieza a llenar y yo no sepa si es que tenía que haberme esperado más o no pero es que yo tengo la sensación de que ya esperado mucho para atacar a los de exalt me están tocando ya la moral calla ya no tenemos recurso donde estás cloud cuanto antes te vea por cierto por donde es la pistola láser equipada pregunta y yo que se toma la granada alienígena nos tenemos malos recuerdos aunque esa granada alienígena no es la auténtica granada alienígena que que utilizó anderson pero esa es otra que nos cogimos después la de anderson la estamos investigando para o bien poder resucitar anderson de alguna forma esto cuenta como estar en el menú de antes esto cuenta como estar mirando la pantallita estúpido cloud lo tenía lo tenías planeado desde el principio a que si mira pues a tan porcura la misión no existe tenía que equipar algo más pero ahora te jodes te vas con lo que llevas y me da igual y ahora a morirse por ahí dejarme ya de tonterías jefe central y cloud que estéis ahí nada más que discutiendo a ver quién quién me que me da más por culo si os puedo enviar yo que sea si pudiera jefe central enviarte a ti a las misiones estas ya te enviaba yo a ti no te preocupes y a lo mejor ocurrió un accidente pero bueno que ya no me acuerdo tengo más cosas que investigar tengo más cosas que crear probablemente no aquí en la fundición tampoco porque estas tres cosas no me interesan porque no tengo bis así que no no sé si el drone centinela se utilizará también para el cm pero que no y en investigación estamos que ya casi está esto hecho ahora todo el mundo está que mejora los cm que mejora los cm pero es que hay un problema no puedo mejora los cm todavía no o no lo he encontrado pero si yo me fuera a donde los cm pero si es que esto ya lo dije el último día o el anterior vamos mejorar falta investigación y yo supuse la otra vez que ahora lo tendremos que comprobar que era con lo del navegador alienígena creo no estoy seguro o a lo mejor es con la comunicación de hiper onda estoy aquí haciendo el mongolo que también es una posibilidad pero bueno interrogará el comandante sectoide y luego a lo mejor me pongo a hacer la fuente la fuente energía ovni por si acaso porque como es el erio y no sé qué que no lo hemos investigado todavía a lo mejor vamos a hacerles una armadura de el erio a los cm yo que sé pero cuando se la pueda cambiar se lo cambiaré evidentemente no voy a tener a la gente con los gundam viejos cuando han salido los modelos nuevos y que evidentemente no podemos competir con el mercado ahora mismo que está la gente con los con los cm hay nuevos matando alienígenas izquierda y derecha y estamos aquí nosotros que nos quedamos atrás tenemos pistolas nuevas hechas con motosierras hay reciclas que disparan rayos láser de alguna forma pero pero no tenemos no tenemos a lo mejor todas las mejoras que podríamos y lo cual es malo pero me falta investigar y y y una cosa que no he visto comprar artículos puedo comprar alguna cosa necesito comprar alguna cosa tengo satélite esperándome o sea que eso no me hace falta el resto creo que estoy tengo cosas de todo ello construir alguna instalación tengo laboratorio creándose que me va a hacer que las que sea más rápida las investigaciones y me vendrá bien eso tengo investigando cosas es que no quiero dejarme nada por construir no me gusta tener dinero en las arcas me gusta rebañar todo lo que puedo y gastarme todos los cuartos voy a suponer que no puedo hacer nada más es que no he visto he mirado en todo seguro que me saltao y ya está y anda sin que le dé a pasar el tiempo a pasar el tiempo vamos a buscar actividad vale lo del ordenador de a bordo está hecho que me daba esto nexo de satélite un guay eso lo necesito no necesito pero me viene bien ya digo me abandonan los países eso fue hace tiempo pero pero si sigue jodiendo igual y satélites encubiertos a mira en cuatro satélites y esto es para que no me tienen los satélites lo cual es bueno creo que no me han llegado a tirar ninguno he tenido suerte en ese aspecto no se me ha escapado ningún ovni todavía pero ahora que lo he dicho se me empezarán a escapar pero si puedo bueno investiga interroga al tío este por favor valen no hagas pereza muchas gracias es un sol pensaba que tenía frase en el vídeo este y me he quedado yo aquí tontamente callado siónica crédito de investigación obtenido como aún no tengo sión tengo que mirar en las cosas activas o que tengo algo porque no me ha dado nada a interrogar al chiquillo este con la cabeza deforme como ya dije seguramente el orden sea incorrecto voy a investigar primero la fuente de energía o ni y ya está denunciarme y eso estará un ratete la fundición no habrá aparecido nada aquí bueno sí claro los satélites encubiertos que de antes 75 de pasta guau bueno pues a ver mira ya por lo menos no voy a sentir que tengo el dinero ahí sin utilizar todo el dinero gastado y el erio y bueno el erio tengo un millón y aleaciones también al para adentro cuatro días solamente tarda perfecto por lo demás que la producción empiece de inmediato me pondré en contacto con usted cuando tengamos algo nexo de satélite cuánto me costaría 35 ingenieros 8 de potencia que tengo gracias a dios porque cree de más y 250 de pasta eso ya ni siquiera hace falta que lo mire aleaciones y dos ordenadores de abordo que aparentemente tengo sí porque he ido a unos cuantos ovnis 35 ingenieros eso es el mayor problema yo creo ingenieros cuántos tengo 28 35 me faltan 7 7 ingenieros más es un número grande algún día construir el nexo de satélite pero me parece que cuando lance el satélite que me falta que aún no ha llegado a estar construido pero cuando lo lance estoy sin satélites y los sean 1 2 3 4 y 5 perfecto mira justo puedo abastecer a todos los países que no me han abandonado son las ventajas de no abandonarme de vez en cuando fíjate qué cosas creo que eran cuatro satélites por este más el extra de estar junto a otro lo que importa es buscar actividad random a ver si vamos a por los de ex-solt o yo qué sé ahora ya tengo lo de las granas alienígenas no tengo que mirar nada me están dando me encanta lo de lo de que me descuenten aquí poco a poco esto puede ser hasta útil quieto parado a tengo 28 de dinero podéis comprarme una bolsa de palomitas o algo así para picar entre todos no abuséis vale no no lo digo que sea para mí nada más que tampoco soy así de agonías tocamos a palomita y media cada uno si lo repartimos entre todos los soldados ingenieros y etcétera así que podemos coger un bol grande meterlas todas y que cada uno ya digo coja una y luego y luego las otras las compartimos así ya ya veremos cómo a ser posible cogiéndola con los labios y la otra persona que toque la otra mitad tiene que acercarse y y morder mientras mientras la primera persona está sujetando con los labios así es más entretenido y a y estrechamos vínculos entre el personal lo cual siempre es bueno si no si esto es que no puedo hacer nada comandante tenemos una transmisión entrante del consejo vaya esto no me lo esperaba es 11 de agosto digo esta no es la del fin de mes que viene a echar la bronca ya de que de que la he liado o algo hola mister proper recompensas nueva contratación pesada comandante a nueva con pero esto generalmente aparecía como nueva contratación me van a dar una pesada pero si es que es que es que las pesadas no 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 me hacen falta no van a poder sustituir a a anderson oye no estaréis investigando cosas chungas por ahí habéis adivinado cómo resulta a los muertos verdad excelente estamos ansiosos por ver sus progresos pero no sé qué de un científico o no sé qué me parece porque la verdad es que tantas tonterías no lo he leído voy a ver si tengo que hacer algún cambio no espera un momento es que me la curiosidad es escoltado objetivo no es bla 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 alemania un político hay que bla 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 sí 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 en realidad no he sacado nada en claro tampoco lo estoy leyendo estoy moviendo el ratón para que pareja que lo estoy leyendo pero estoy mirando la calva a jefe a mister proper todo este tiempo pero vale sí voy a voy a escoltar a no sé qué VIP esta partida es de las primeras yo creo que me salían siempre en el juego original y creo que no me han llegado a salir todavía aquí escoltar al VIP no sé una vez en la puta carretera dios cómo odio la de la carretera siempre me tiene que salir pero siempre solía haber otra en una ciudad y no me ha salido esta vez que puede que sea esto que pues eso vamos a la partida voy a mirar si tengo que hacer algún cambio en la equipación con alguna cosa nueva que haya comprado pero me parece que no he comprado nada pero lo voy a consultar va a ser un segundo y empezamos la misión y eso pues ya está el único cambio que he acabado haciendo al final es que como se me han creado ya las granadas alienígenas en masa cuando ya hemos descubierto cómo sacar el poder interior de Andersen que se quedó residualmente en las granadas alienígenas para poderlas fabricar en masa pues le he puesto a Okamoto y a Harris granadas de estas a ver qué tal podría no sé como la misión es importante voy a llevar a mi equipo principal me he planteado también a ver si poner algún soldado de los que están un poquito menos entrenados pero no no si consigo subir de experiencia tampoco me falta creo que Harris aún no es coronel todo el resto ya sí pero si puedo terminar de subir a Harris y tengo el equipo este ya más o menos definitivo ahora lo único que me falta sería que se me ha olvidado mirarlo antes si puedo mejorar alguna otra parte del cuerpo de algún otro soldado pero por ahora está bastante bien así que el equipo este ya va a ser mi equipo principal de vez en cuando utilizaré alguno de los ligeramente no tan protagonistas pero pero por ahora voy a utilizar a estos la mayor parte de las veces ya no queda tanto ya estamos más cerca cada vez del final y si puede ser estos sean los que mandaré son mi equipo son mi number one pero escoltar al VIP vale eso no suele ser no no me suele no se me suele dar muy bien en alguien Alemania la Alemania no me había abandonado o o fue Inglaterra no lo sé nuestro objetivo está cerca de la frontera alemana y ya vale siempre suelo decir dos frases jefe central se está volviendo a lo mejor más callado se llama William Thorne es un político influyente y sospechoso de conspirar con los alienígenas necesitamos que lo traigan vivo para charlar con él súbanlo al Sky Ranger para la evacuación vale 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 no es exactamente la misión que yo pensaba que iba a ser pensaba que iba a ser buscar al VIP por dentro de la partida yo que sé hacer una conversación totalmente estúpida con él y traerlo sí y salvarlo pero esto es una emboscada que no te lo puedes tú de creer no o sea mira el pasillo perdona que desconfíe pero esto es muy raro ¿no? pero bueno ya sabe lo que decimos en estas situaciones Konig infíltrate pero antes hola esto es absurdo en serio creen que le volvería la espalda a mi propio país no soy un traidor maldita sea hombre no lo dices muy convencido tampoco si hubieras empezado la fase como con algún palabra extraño como arbucias no me puedo creer que sospechéis de mí a lo mejor me lo hubiera creído pero pero sí Konig a lo que íbamos te vas a meter por aquí y va a haber aquí más gente que en la guerra vamos míralo uff vale son 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 nombres delgao de lejos no sé si es la postura o algo me parecía que eran un mecatoide y digo empezamos fuerte joder y ahora ¿qué hago? Johansen tú no los ves claro Okamoto tampoco es la mierda esta hombre la verdad la reacción rápida es gancho para acá o para acá ahora tengo gancho ya dije trajes ligeros en la última partida compré o en la anterior hace poco compré trajes ligeros y uh o ahí y la verdad me vendría estupendamente pero tengo un problema existencial puede haber gente en el tejado perfectamente vamos sin dudarlo un segundo y no estoy seguro si puedo reaccionar ante esos tres en un solo turno a lo mejor debería esperarme a ver gancho solo cuenta como un movimiento puedo ir para acá y si veo que la cosa está chunga me bajo y no llego a ver a esos vale pues mejor aquí nos quedamos la granada arenígena ya quiero utilizarla ya digo va por ti Andersen y tirarla al viento y pero no debo todavía pues lo mismo bueno me voy a quedar en guardia con la pistola yo que sé porque sí y gancho para arriba no los tejados están despejaditos eso me conviene bastante vale ahora aquí viene la decisión del millón que hago me meto ya a por esos tres no debería enfadarles todavía pero si me pongo aquí seguro que los veo pero podría dispararles tengo granada con Harris que quita cinco de vida ha y si se acercan mucho a a Koenig Koenig dispararía es más aún podría hacer correr y disparar aparentemente y disparar ya no estoy del todo seguro de eso seguro que no pero el símbolo no me lo deberían poner así en blanco si es que no a ver creo que lo más sensato va a ser escóndete por aquí como te llames William Thorne porque no me fío de ti ya digo va a resultar que está negociando con los alienígenas de verdad no sé muy bien cómo y en realidad tiene escondida una navaja como los de Assassin's Creed en el traje y nos va a apuñalar probablemente a Harris por la espalda y no va a ser agradable pero a ver si yo viera esos alienígenas se van a mover no sé hacia dónde ese es el problema probablemente se escondan aquí aquí detrás y por ahí así que no los quiero ver todavía pero no sé si tengo forma de no verlos voy a ver si por aquí no los viera pero me voy a acercar todo lo máximo que pueda que siempre va a venir bien y vosotros dos lamentándolo mucho lo bueno es que podéis correr más así que os tengo ahí que os doy un toque si veo que os necesito os voy a poner por el pasillo no me termina de convencer nunca la cámara de este juego veamos voy a acercar un poquito pues se movieran porque sí porque a veces yo creo que si no haces ruido técnicamente no se tendrían que empezar a mover y aquí espero que no los veas bien tampoco quería moverme mucho acaban de informarnos de que avanzan enemigos a su ubicación estén preparados bueno están todos en guardia ellos sabrán vale tienen que aparecer en el tejado pues solo estoy con la pistola puesta y esos venga tío me jodas ala que mal se lo ha tomado bueno buen trabajo Johansen me parece muy bien no dejes que la gente te pise el terreno pero como tuviéramos que protegernos aquí nos la hemos cargado ¿cómo le has quitado 4 de vida con la pistola? eso solo lo hacía el francés porque tiene un montón de ventajas de pistola ¿cuándo ha ocurrido? ha debido ser crítico pero buen trabajo Johansen mira Okamoto pensaba que estaba el turno de Johansen Okamoto ve a la gente y tal a ver tenemos gente por aquí atrás y probablemente en guardia o sea que mi político está un poco fastidiado alemanes no te puedes fiar de ellos pero no hace falta ni que dispare 100% vale no tú estás muerto y que empiece la fiesta nota mental tengo doble toque y se han escondido super mal me viene eso aunque aún veo algún idiota de estos ah mira pues le veo pensaba que no le vería pensaba que la cobertura me fastidiaría buen trabajo Johansen ponte el arma de verdad por favor que no estamos pa' tonterías si es 100% es 100% no voy a ser yo quien discuta contra el 100% pero tengo que subir a Harris no vendría mal tampoco y ahora pues Oliver Wilson vamos a decirle unas cosas a este alienígena que nos ha venido por aquí porque la verdad es que no aprecio no aprecio las tonterías que me están haciendo ya pero proteger al tío este va a ser más complicado de lo que pensaba ah 100% madre mía como estamos o sea no a ti te cambió los ojos vamos a hacer como que sí los ojos son ojos robóticos que tiene ahora por por haber vendido su alma a la tecnología y dónde está el otro porque es que no lo veo si te digo la verdad lo he llegado a ver un momento se había metido para acá pero ha llegado a entrar en el edificio se subió arriba es que a uno de los alienígenas que venían por aquí lo perdí coño que hacen ahí tres no te he puesto la granada ¿verdad? te he puesto la captura alienígenas que nunca lo he llegado a usar de verdad vaya por dios a lo mejor he visto a estos pues es un problema eso ya no me gusta lo mismo pero tío que corre ya sé que está bastante sucio lo que viene siendo el cacharro este pero por favor no seas quisquilloso te aguantas como todos y ya está guardia me tocará estar pero la alienígena que se metió por aquí es que lo he perdido de vista espero que se tenga que mover para dispararme para que pase por cerca de de Koenig y ya está lo único que puedo hacer que se me ocurra ahora aparecerá de la mierda y se cargará mi bip no ¿dónde se ha metido? a ver movimiento arriesgado puede que me vean esos no fantástico pues creo que les voy a enfadar yo pero tenía que haber movido a Harris antes pero Dios santo wow como eres tan cansino no no puedo cambiar con tabulador porque el tío me habla cada vez que paso por encima suyo a ver Koenig ¿por qué te quité la granada? es que tengo un lanzamiento aquí más bueno que los mato a los tres que no me explico ahora por qué lo hice a ver me volveré visible si paso por aquí aunque tengo que pasar por todo el veneno ¿verdad? mierda porque estoy en su línea de visión creo que si me muevo ahora me hago visible así que me parece que me voy a esperar otro turno más a ver tú aquí con Harris Harris lo siento pero te lo voy a endiñar ¿vale? estás encargado de la seguridad de la seguridad de ese ahí va bueno a ti no te he movido aún perfecto porque puede que tenga que liarla estoy en camino no están muy ciegos pues bien Wilson ven con el grupo por ahí por el lado parece que no viene más gente y ya terminamos okamoto lo tengo que mover más adelante ¿están saliendo ahí arriba todavía? pues ya sabes lo que tienes que hacer oye no me importaría que lo repitieras 3 vaya por Dios okamoto tú no estabas en okamoto tú no estabas en tú no lo ves solamente está ligeramente más arriba bueno ya Hansen termina el trabajo sí a mí me da igual oye ay mierda que Wilson es el que puede volar no Pedersen joder okamoto está en mala posición Wilson de todas formas vamos a saludar a los 3 de arriba tengo que correr para todo o tal vez no buenas oh un tonto se ha bajado oh mierda se ha metido dentro del edificio pero ¿cuánto puede correr? 85% 88% me merecería daños colaterales que solamente hace hasta 12 años si pudiera mejorar los daños colaterales sería una risa pero esto no creo que gane nada por quitarles la cobertura la verdad voy a disparar el 88% que casi seguro va a ser una muerte y luego correr y disparar y ya está ah espérate digo porque corrí antes que si no podría haber disparado a los dos Koenig corre y disparar aunque va a estar un poco ahí pero pero sí ¿por qué no? que anticlimático tener que subir las escaleras ahí con toda la furia asesina estás muerto ¿verdad? pues adiós y ya Thorne oh mira no ha hablado esta vez se ha quedado sin argumentos políticos vamos a ir poco a poco no he mirado dentro de los edificios he pensado que me va a salir la gente aquí a recibir en el pasillo este super trampa mortal y no me he molestado si quieren ir a mirar dentro de los edificios y me van a obligar ahora porque ha entrado el tío este todo convencido para que le siga al hombre delgado pero me parece que me voy a quedar esperándole en la puerta no sabes y tú nada más que para fastidiar en el contenedor jódete y okamoto nos piramos de aquí uff esto está muy oscuro algún sitio donde tengas cobertura a la espalda solo por si acaso bien ala pues cualquiera va por ese quédate ahí yo paso miras tú lo que me importa ese ahí bien no quédate en guardia por favor que lo vas a ver oye él lo ha querido no está no no en diagonal no vale en diagonal es trampa queremos este un falcon punch no me dejan disfrutar de las cosas de las pequeñas cosas de la vida recarga por favor recarga y fénix tendremos que ir aunque no podré disparar este turno ni quedarme en guardia ni nada y el tío este que venga conmigo y nosotros vamos a volver a ponernos invisibles yo creo y así miro a ver dónde está el mongo este de antes está por ahí dentro perfecto pedersen toca limpiar wow no me lo va a poner ni difícil voy hacia allá ah bueno estaría en guardia ala ala 6 de vida pistolita alienígena cómo nos inventamos los números espera espera que yo también sé hacer 6 mira ya toma por culo el restaurante mereció la pena no me arrepiento de nada y los 6 de vida se le van a recuperar de todas formas a pedersen o sea como si nada vale a ver tengo al otro vigilándome la espalda por aquí no hay nadie perfecto como la gente va a empezar a salir por la zona del final seguro vamos a movernos más para adelante guay estupendo y Johansen tú aquí por la esquina más o menos y quédate en guardia porque todavía hay una alienígena que nos puede venir por detrás la pistola no sé si lo va a matar pero oye algo haremos hostia no sé si tengo mucha gente por detrás está un poco está un poco mal protegido como se llame el alemán este no voy a leer el nombre no le voy a dar ese placer acércate ahí ahí va pues esos no contaba con ellos 88 nada más debería tirar la granada para no arriesgarme tal vez pero antes me voy a mover a una cobertura gracias Anderson por salvarle la vida a Okamoto en esta circunstancia pero pueden saltar aquí arriba y sabes quien puede saltar también anda coño le doy al de abajo sin querer buen trabajo vale tú quédate en guardia porque tienes que estar mirando el tejado de Okamoto porque la hemos liado Wilson 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 ¿dónde está Wilson? mierda estás muy lejos tú como los héroes escudo humano gracias a Dios gracias a Dios por las botas voladoras era una ventaja exclusiva me parece me parece que nunca se las podré poner a Pedersen es una lástima pero hay un quedó un alienígena por ahí atrás y no me gusta y hay alguien que tiene que proteger al tío este que además se corrió con él suele ser dos grupos de alienígenas y luego ya las invasiones que sean no pensaba que habría un tercero y él es fastidiado montonazo pero podemos contar con la carta oculta Marcus Koenig en las penumbra si quiere dispararle a él tendrá que pasar cerca de Marcus Koenig y Marcus le dispara se supone y por si acaso yo le voy a dejar muchos más objetivos que no sean el tío ese antes para elegir pero aún me puede venir por detrás dejé a Harris en guardia eso no me viene bien bien disparale por favor perfecto ala es verdad que además esta tía se enfada ala la potencia sin control no sirve de nada ya lo decían los de Durex pero el alienígena que tenía que haber venido ah hola perdona aquí estás no 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 te crees en guardia no te confíes oye ah Harris no pensaba que lo podías saber pero se suponía que debería haberle visto tú Johansen que eres francotirador y no sepa que te pago que no me proteges a la Okamoto macho pensaba que llegaría a ver la posición de Okamoto Johansen pero aparentemente no así que cambiar de sitio y aún quedo un alienígena por detrás que me voy a acabar olvidando de él y se va a liar parda que son nada más que hombres delgados que son te ríes de ellos pero luego lo lamentas y voy a ver si me puedo disparar alguien con la pistola desde aquí o algo hostia no estabas en guardia ¿no? no lo veo siquiera de alguna forma vale a ver Pedersen tú vas a vigilar la trasera Konig tú mata este tampoco te va a costar demasiado uy que me ha visto no ah mira sin si que ha estado en guardia joder pero por como hay tantos grupos con eso ya no cuento oye Okamoto le tienes que estar viendo con la pistola para darle esto es malo y me voy a envenenar como un imbécil estoy demasiado cerca pues sálvese quien pueda y por quien pueda quiere decir estúpido político asqueroso vete por ahí pues está ya tú solo no si está afuera todavía ahora se ha transportado en el último momento vale a ver ¿qué hacéis aquí arriba exactamente? pregunta joder a ver si lo volveré a repetir ¿qué hacéis exactamente aquí arriba? gracias Wilson que no te vas a entender la primera vez y ahora Harris no tiene forma de subir pero ya digo hay una alienígena por ahí detrás a lo mejor está viniendo porque queda de los dos flancos pero bueno Pedersen no sabemos volar es un problema que tenemos de vez en cuando pero tengo que acercarme a ellos no tengo forma de quedarme en guardia ¿verdad? voy a mirar por dentro del edificio que no lo estoy teniendo en cuenta por dentro del edificio puedo llegar hasta aquí y ahí hay un tío pues voy a centrarme en ese de ahí lo malo es que ahora voy a tener menos visibilidad para otra posible gente ¡ah! no veo a dos magnífico 61% no me gusta fuego no llega ¿no? por un poco no llega este podría quitarles coberturas que me servirían para ahora mismo nada y en el futuro tampoco para nada pues al que más porcentaje tenga y la cobertura también a la mierda buen trabajo Pedersen a lo mejor te toca recibir pero mira ya te habías curado toda la vida a lo mejor Pedersen tendrá que descansar un poco o puede fallar el alienígena que es una cosa que no comprendo que ocurra Dios me encanta esta ventaja nunca la recuerdo siempre me sorprende Pedersen tiene muchísimo carácter y no aprecia que le disparen y se lo devuelve multiplicado por 10 bien pues crisis superada queda creo que el alienígena que había por detrás y ya está o a lo mejor alguno de la última invasión que nos ha aparecido por aquí pero la cosa es Okamoto quédate en guardia con esto y ya está y tú también Johansen pues si aparece alguno por ahí por arriba que no veamos deberíamos tenerlo controlado voy con Pedersen para atrás a ver si veo al otro alienígena este perdido no sé dónde estará Wilson puedes ir tú por este lado que es el otro sitio probable donde puede haberse metido ahí está madre mía qué tío a quien se le diga a tu casa ya por Dios dando el espectáculo aquí atrás enfrente a la tienda de juguetes estoy inquietante a ver si hay chiquillos dentro o algo buen trabajo quién lo va a torturar por cierto ¿cuánto valen? no sé si los métodos para torturar alienígenas le van a servir pero a lo mejor sí yo creo que verá al político metido en la cámara de tortura esta alienígena ¿podemos hacerlo? ¿podemos de alguna forma organizarlo para que para meter al al político este alemán ahí porque molaría pero me van a dar una pesada que la recompensa no es gran cosa las cosas como son las misiones como esta no pueden más que reforzar la confianza de todos bien hecho comandante salvo de Harris que se niega a subir de hecho Harris solamente tiene nivel lo que quieran ser las tres estrellas que no me acuerdo pero tengo que matar a gente con Harris se me olvida es que los apoyos los tienen un poco más complicados siempre estoy un poco más para cubrir a gente con ellos y eso no sé no tienen ninguna ventaja así súper exagerada al resto los otros son más móviles o tienen más rango pesada comandante porque bueno me han dado dinero no me han dado dinero quieto 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 Mr. Proper wow no me había fijado no me han dado dinero ese no era el trato yo quiero cuartos jo que triste creo que me han dado espero que que ingenieros no lo otro aunque ingenieros me vienen bien investigadores no tengo no me han dado ni científicos ande que os den por ahí pues ver soldado solamente ladrillo hana como se pronuncia esto porque es alemana muller muller malder hana malder perfecto ladrillo te voy a subir las cosas porque porque estás de regalo que si no enjambre de balas más o menos le voy a subir lo mismo que tenía todos mis pesados que siempre lo subo de una misma forma pero es que me gustan mucho los misiles munición hit si por favor granadero no espérate los ataques de cohetes tienen más rango lo cual son más peligrosos y eso mola voluntad de sobrevivir ya tiene más rango del que nunca tuvo anderson pero da igual nunca nunca podrás meterte en sus zapatos hana malder así que así que pues eso y y no te voy a dar ni el arma láser a lo mejor si te llevo alguna misión pero pero es que sigue sin ser anderson y y jennifer price le tenía prometido también el oro y el moro y también pase de ella como de la mierda así que así que no cuentes con ello hana malder que tía más pesa pero bueno nada nos vemos el próximo día creo que la misión ¿cuánto falta? la aparición encubierta dentro de un día y el laboratorio por fin mi primer laboratorio nunca jamás he construido ninguno no no me salía de las narices porque es como aquí puedo construir nada porque luego tenía huecos sin utilizar pero bueno laboratorio a ver si las investigaciones son un poquito más rápidas y y a lo mejor debería plantearme aunque esto ya lo cuando tenga dinero que no tengo a lo mejor podría intentar construir algún taller porque me da 5 ingenieros y necesito 7 ingenieros 7 ingenieros de forma inmediata no sé cómo voy a encontrar así que ya lo veremos pero bueno eso es todo eso es todo eso es todo amigos y el próximo día más xcom y ya está todos contentos venga salvo a Andersen que sigue muerta y hana malder que no creo que la lleve a las misiones pero bueno nos vemos entonces el próximo día adiós chau